... India, Canadá, Portugal y así hasta una treintena de países. Banderas de muy distintas partes del mundo han recorrido la ciudad... ...en un desfile que ha teñido de color y fiesta las calles de Ávila. Es el Campeonato Internacional de Danza que hasta el sábado acerca 1.500 participantes... ...y unas 5.000 personas si tenemos en cuenta sus familias hasta nuestra capital... ...lo que supone todo un revulsivo para nuestra urbe. Se nota en los restaurantes y bares de Ávila y también en los hoteles... ...que se encuentran en estos días al 70% de su capacidad... ...y nos deja la imagen de este viernes 21 de julio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? La actualidad hoy, sin duda, llega marcada por otro asunto... ...último día de campaña electoral y comienza la cuenta atrás... ...para la cita con las urnas del domingo. Últimas horas de campaña y los partidos políticos las apuran para pedir el voto. PP, PSOE, Vox, Sumar y por Ávila. Todos ellos han llevado a cabo distintas acciones para cerrar la campaña... ...y hacer un último llamamiento a los más de 136.000 abulenses... ...que el próximo domingo están llamados a votar. Conoceremos también el dispositivo electoral. Y vean estas imágenes, nos llegan del búnker de la Unidad Satélite de Radioterapia... ...en el Hospital de Ávila. Hace días les mostrábamos la recepción del acelerador lineal... ...que como ven, continúa con las pruebas para su puesta en marcha... ...teniendo en cuenta que se prevé esté ofreciendo los primeros tratamientos... ...en nuestra capital en el último trimestre de este año... ...tal y como comprometió el presidente de la Junta de Castilla y León. Y en lo social, hoy damos voz a Ali, Abdi, Anna y a sus familias de acogida. Son tres de los nueve niños saharauis llegados del campamento de refugiados de Tinduf... ...que hasta finales de septiembre estarán en nuestra capital. Son días en los que ellos aprenderán y disfrutarán mucho... ...pero también lo harán aquellos que les han abierto sus hogares. Y en Tiempo de Deportes, hoy hablamos de fútbol. Con el Real Ávila que se prepara para el inicio de la pretemporada... ...que finalmente será el próximo lunes. Ya ha anunciado que la próxima campaña no estará en el equipo Edmilson Santos... ...que ha sido traspasado, mientras el Dioce anuncia el fichaje de Juan Camilo. Y también tenemos noticias en tenis de mano de Dani Rincón. Es la imagen de esta jornada de viernes 21 de julio. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital... ...ha sido de 14 grados. En la provincia, 6 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este Tiempo de Noticias y lo hacemos con Página Electoral. Pues ahora sí, comienza la cuenta atrás para el próximo 23 de julio. 136.000 abulenses están llamados a las urnas. Este domingo, de ellos, 128.000 residen en España y el resto en el extranjero. A las 8 de la mañana se constituirán las mesas electorales... ...y una hora después se abrirán para iniciar la votación. En cuanto a la seguridad, el dispositivo estará formado por 750 personas... ...es decir, 500 agentes de la Guardia Civil, 170 de Policía Nacional... ...y 90 policías locales. Y un apunte más, la Junta Electoral Central ha hecho pública una resolución... ...en la que remarca que si una mesa electoral no puede constituirse... ...por no acudir al colegio electoral suficientes miembros titulares o suplentes... ...se podrá ordenar que forme parte de ella... ...a alguno de los electores que se encuentre presente. Pero no es el único dispositivo el de la subdelegación de gobierno... ...el que se pondrá en marcha el próximo domingo... ...y es que el Ayuntamiento de Ávila también activa el suyo... ...para el buen funcionamiento de la jornada electoral. Divididos en tres rutas, el personal de Secretaría del Ayuntamiento de Ávila... ...recorrerá las 57 mesas electorales... ...con el objetivo de comprobar el funcionamiento y el buen desarrollo de la jornada. A ello se sumarán agentes de Policía Local... ...que trabajarán en coordinación con la Policía Nacional. Además, el personal asignado a cada uno de los colegios... ...está realizando ya copio igualmente de más de 200 botellas de un litro y medio de agua... ...que proporciona la subdelegación del gobierno. Se irán distribuyendo en cada una de las mesas electorales... ...a razón de una botella por integrante de la mesa. También, como ha ocurrido ya en otros comicios... ...el Ayuntamiento de Ávila ha habilitado un servicio especial de autobuses... ...de carácter gratuito... ...para facilitar así el desplazamiento a los colegios electorales... ...de los votantes residentes en los barrios anexionados. Dentro de ese operativo son 35 los efectivos de Policía Local... ...que van a desarrollar su trabajo en los cuatro colegios electorales... ...en los cuales tenemos competencia de manera conjunta con Policía Nacional. Estos son Bomberos, Parque Infantil de Tráfico... ...también San Esteban y el propio Ayuntamiento. Último día de campaña electoral y los partidos políticos apuran las horas... ...para pedir el voto. Comenzamos el repaso a lo que ha sido esta última jornada... ...lo que está siendo de mano del Partido Popular. Ya lo saben cumpliendo el orden y los tiempos... ...que nos marca la Ley Orgánica de Régimen Electoral. El PP ha cerrado esta mañana su ronda de visitas a empresas abulenses... ...y lo ha hecho en Ornua. Precisamente Héctor Palencia, candidato al Congreso... ...ha puesto a esta empresa como ejemplo de la colaboración público-privada... ...recordando cómo resurgió de las cenizas tras el incendio de noviembre de 2017. Es un ejemplo, creo que también lo hemos hecho durante esta campaña... ...de marca Ávila fuera de, no solo de nuestra provincia de Castilla y León... ...sino de España internacionalmente. Y que las empresas extranjeras se inviertan en Ávila... ...es una forma de generar recursos, de generar riqueza, de generar empleo. Y tras la visita a Ornua, la candidatura del PP de Ávila... ...ha sido respaldada en este último día de campaña... ...por Javier Maroto, su portavoz en el Senado. Junto a Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado... ...la candidatura del Partido Popular en Ávila... ...ha hecho un recorrido por el centro de la ciudad... ...el objetivo, estar cerca de los ciudadanos. Está claro que las políticas de Pedro Sánchez... ...siempre amparadas en la mentira... ...no han sido buenas para Ávila... ...no han sido buenas para la provincia de Ávila. El único voto útil, el único voto que garantiza el cambio... ...el único voto que nos va a traer va a volver la Concordia... ...lo decimos desde Ávila, la tierra de Adolfo Suárez... ...la tierra de la Concordia, va a ser el voto al Partido Popular... ...Alberto Núñez Fijo. Por su parte, Javier Maroto asegura... ...que esta campaña electoral ha sido distinta... ...porque por primera vez en democracia, dice... ...los ciudadanos no han estado valorando... ...sólo la gestión de un presidente, sino también su moral. Un presidente que ha sido capaz de hacer todo... ...con tal de seguir en el poder... ...traicionarlo todo, incluidos los suyos... ...con tal de seguir en el poder. La moral del presidente ha sido un eje de la campaña... ...porque es lo que ha indignado a muchos españoles... ...lo que ha molestado a muchos españoles... ...y lo que ha hecho que muchos españoles... ...sientan que se les ha perdido el respeto. Por tanto, desde el PP apuntan que el cambio es imparable... ...y que para ello es necesario ir a votar el 23 de julio. Y hoy también el PSOE ha cerrado su campaña. Jesús Caro quiere que sea en Ávila... ...donde se instale el Museo Nacional de la Policía... ...por su vinculación con nuestra ciudad. Esta mañana este partido también hacía balanza de campaña. El nuevo puente de la Gannata, las obras del Palacio de los Águila... ...y su vinculación con el Prado, el Centro Universitario de la Policía... ...y los trabajos de mejora en la Escuela Nacional... ...son inversiones que han llegado a la provincia... ...gracias a que el PSOE sí se preocupa por Ávila... ...defiende Jesús Caro. Podemos decir que después de cuatro años... ...hemos cumplido satisfactoriamente. Un gran logro de esta legislatura, su raya además... ...ha sido la llegada del acelerador lineal... ...pero ahora ha solicitado mediante una carta... ...que se agilice su puesta en marcha. Al Consejo de Seguridad Nuclear, al director... ...y no hemos recibido respuesta lógicamente... ...y se ha enviado hace unos días. Pensando en el futuro, Caro quiere que sea en Ávila... ...donde se cree el nuevo Museo de la Policía Nacional... ...y considera que una buena ubicación... ...debería ser la antigua está haciendo autobuses. Y espero que el Ayuntamiento de Ávila... ...esté a la altura y colabore... ...para que este museo sea un reclamo turístico. Cree que la campaña que han realizado... ...ha sido buena. Hechos, otros han hablado en plan surrealista... ...de la política, yo creo que los ciudadanos... ...lo que tienen que ver es quién invierte. De cara a los resultados electorales... ...confían que van a ser positivos... ...tanto para Ávila como para el país... ...con Pedro Sánchez elegido presidente. Vox fue el tercer partido más votado en Ávila... ...en los comicios de 2019. Ateniéndonos a esos resultados... ...tal y como marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral... ...es ahora su turno para cerrar la campaña. Balance positivo el que hacen desde Vox... ...de la campaña realizada. Su candidata al Congreso, Georgina Trías... ...asegura haber tenido la oportunidad... ...de acercar sus propuestas... ...a todos los sectores de la población. Han sido muchas las reuniones que Trías ha mantenido... ...a lo largo de estos 15 días de campaña... ...con sectores muy diversos... ...pero tras todas ellas... ...obtienen la misma conclusión. Yo veo mucho desamparo... ...veo a los enfermos de cáncer... ...a los afectados por discapacidad... ...a los cazadores... ...hemos hablado con el sector industrial... ...con el campo... ...necesitan el apoyo de las instituciones... ...para poder salir adelante. Y es que manifiestas... ...son ambos los más perjudicados... ...tras cinco años de gobierno socialista. Sigue habiendo en la provincia... ...un enorme potencial desaprovechado... ...es una provincia que lleva décadas... ...cayendo en el ostracismo... ...cayendo en el olvido. Para ello su programa recoge diferentes iniciativas... ...un plan nacional del agua... ...la eliminación del lobo... ...en el listado de especies protegidas... ...el fomento del relevo generacional... ...la ayuda a las familias... ...y el asentamiento de nueva población... ...en el medio rural... ...a las que suman las relacionadas con la industria... ...propuestas y mensajes... ...que ha podido trasladar directamente... ...durante una campaña... ...que ha vivido su braya intensamente. Con mucha pasión... ...con mucha entrega... ...con muchísimo trabajo... ...y con muchísima ilusión... ...tenemos muchísima esperanza. Confían en obtener... ...un buen resultado el domingo... ...revalidando su escaño... ...en la Cámara Baja. Crecer en votos... ...y ojalá podamos volver... ...de Madrid a Ávila... ...sin tener que pagar los peajes. Y mientras... ...cuatro encuentros temáticos... ...han centrado la campaña de Sumar. Sumar que cierra esta noche... ...la campaña en el Jardín del Recreo. El plato fuerte de la campaña... ...ha sido la celebración... ...de cuatro encuentros temáticos... ...que han versado... ...sobre feminismo... ...el clima y la transición ecológica... ...la sanidad y la salud pública... ...y el último sobre derechos laborales... ...y justicia social. Dicha formación tiene claro... ...que si los ciudadanos desean... ...cobrar lo mismo... ...pero trabajar menos... ...que la conciliación no sea una utopía... ...y que todo el mundo tenga una vivienda digna... ...y viva mejor y más feliz... ...la única opción de voto... ...es Sumar. Y mientras, por Ávila se propone... ...como la única voz abulense... ...para llevar propuestas a Madrid. Y es que por Ávila dice a los abulenses... ...que los partidos políticos prometen... ...pero no cumplen. Cierran esta noche la campaña... ...en la estación de trenes. Por un lado... ...volver a recalcar... ...esa demanda histórica... ...puede que sea el último tren... ...que tengamos los abulenses... ...para hacer llegar... ...nuestra reivindicación... ...nuestra voz. Porque al igual que la voz de Pedro Pascual... ...ha llegado hasta las Cortes de Valladolid... ...si los abulenses lo desean... ...también será así en Madrid... ...dicen esto no va de derechas ni de izquierdas... ...sino de Ávila. Hacer que sean estas reivindicaciones ciertas. Los líderes que están en la televisión... ...no se presentan por nuestra provincia... ...se presentan por Madrid. Lamentan que ninguna formación política... ...haya hecho propuestas para Ávila... ...lanzan un último mensaje desde por Ávila... ...cuando introduzcan su voto... ...por Ávila pide... ...que recuerden... ...los 25 años de espera del Prado... ...el retraso de la A40... ...o los peajes. Si los abulenses realmente apuestan... ...por esa voz de abulenses en Madrid... ...tendremos representación. Y ahora cambiando de asunto... ...dejamos página electoral... ...para mostrarles unas imágenes... ...esperadas por los abulenses... ...que muestran que se siguen dando pasos... ...en el interior de la unidad satélite de radioterapia. Continúan las pruebas en el búnker... ...en el hospital de Ávila... ...para la puesta en marcha del acelerador lineal. Recordarán estas imágenes del pasado 15 de junio... ...cuando todas las piezas que conforman... ...el acelerador lineal... ...llegaban hasta el hospital... ...Nuestra Señora de Sonsoles... ...en concreto... ...a la unidad satélite de radioterapia. Estas otras corresponden a la fecha de hoy... ...porque continúan las pruebas... ...en el búnker del hospital... ...para ponerlo en marcha. No sólo tenía que hacerse la instalación del acelerador... ...a las pruebas civiles del búnker... ...sino también otros trámites... ...como que el servicio de radiofísica... ...haga las pruebas de calibración y funcionamiento. Después el Consejo de Seguridad Nuclear... ...tiene que dar la autorización... ...para su puesta en marcha y funcionamiento. Aunque ahondaban en su momento... ...en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila... ...que no se puede hablar de plazos... ...si lo hacía el consejero de dicha rama... ...semanas atrás en las Cortes... ...asegurando que se emplaza a sus primeros pasos... ...en el último trimestre del año. Pues en Crónica Política... ...volvemos a abrir la Crónica Política... ...aunque nos vamos hasta las Cortes de Castilla y León. Allí por Ávila apela a la voluntad de la Junta... ...para poner en marcha el Centro de Salud de las Herbencias. Recuerda Pedro Pascual que en 2009... ...la Administración Autonómica... ...se comprometió a dotarlo de un presupuesto... ...de 350.000 euros... ...y elaboró un proyecto para su construcción... ...pero subraya el Procurador de por Ávila... ...que lo único que hace falta... ...es voluntad política... ...porque se pregunta por qué en 2009... ...si era necesario y ahora no. Y desde el Ayuntamiento... ...el Grupo Municipal de Vox... ...exige al equipo de gobierno... ...que dé una solución a las más de 200 quejas... ...de los vecinos del barrio Arturo Duperier... ...a consecuencia de las obras para el carril bici. En palabras de José Manuel Lorenzo... ...se están llevando a cabo sin transparencia... ...ni planificación... ...y están generando problemas de movilidad... ...a los vecinos... ...ya que se están eliminando... ...plazas de aparcamiento... ...y se han cerrado a su juicio diversos accesos. Y ahora vean esta otra imagen. La Comisaría de Policía Nacional... ...da la bienvenida a seis agentes en prácticas. La formación tiene una duración de un año... ...y realizarán un aprendizaje práctico... ...y obtendrán todas las premisas... ...para poder ejercer su profesión. Se trata de cuatro hombres y dos mujeres... ...que han sido recibidos... ...por el subdelegado del gobierno en Ávila... ...Fernando Galeano... ...y también por el nuevo comisario Ángel Díaz. Y en la provincia cambiando de asunto... ...continúan las labores de extinción... ...del incendio de la Lissera de Tormes. A las tres y media de la tarde de ayer... ...la Junta lo daba por controlado... ...y bajaba con ello a nivel cero... ...su peligrosidad. Aún así, continúan trabajando en la zona... ...donde llegó a haber hasta siete medios aéreos. Banderas de muy distintas partes del mundo... ...han recorrido las calles de nuestra capital. Un desfile multicolor ligado al Campeonato Internacional de Danza... ...que en estos días acerca nuestra urbe a unas 5.000 personas. India, Oman, Portugal, Israel o Canadá... ...y así una treintena de países. Banderas de muy distintas partes del mundo... ...han recorrido la ciudad en este desfile... ...en el que el rojo era mayoritario. Y es que de las 1.500 participantes en este campeonato... ...buena parte son españolas... ...pero también hay representación internacional... ...un desfile que es reflejo del buen ambiente de esta gran cita. Tarde, ensayando, mucho trabajo. Hemos ensayado mucho... ...y hicimos también la final en Mérida... ...de que estaba toda España... ...y pues los que tenían la puntuación necesaria... ...pasaron aquí y ahora estamos aquí en la final mundial. Ha sido un proceso duro... ...pero todo esfuerzo merece su recompensa. A golpe de charangán compartido este recorrido por las calles de Ávila... ...como arranque oficial de esta competición... ...en la que se enfrentan a ritmo de jazz, flamenco o hip hop... ...chicas de entre 6 y 29 años... ...que estarán en Ávila hasta el próximo sábado... ...en juego un premio de 400.000 euros en becas... ...y además la oportunidad de elegir entre más de 25 clases magistrales distintas... ...en escuelas de mucho prestigio del mundo de la danza. Vemos mucho ambiente por parte de todos los países... ...es muy divertido. Muy guay porque estamos... ...todo el equipo de competición súper unidos... ...hay un ambiente súper bueno... ...súper emocionante... ...estamos súper contentos e ilusionados por todos... ...súper... ...cuando alguien gana lo celebramos a tope. Esto es muy divertido y emocionante... ...ver a otras personas aquí, de otros países... ...es genial. Realmente inspirador. Danza, buen ambiente... ...y también la oportunidad de visitar nuestra capital. Yo me quedo algunos días para ver Ávila porque es muy bonito. Mañana vamos a ir a hacer turismo... ...o sea, vamos a conocer un poco a Ávila. La muralla. Son 5.000 visitantes entre participantes y sus familias... ...esto supone una oportunidad para Ávila. Estos actos son muy importantes para el turismo... ...para la concejalidad de turismo... ...el promover estos actos, actos internacionales... ...que llenan la ciudad... ...que además, la ciudad ofrece todo lo que es el patrimonio... ...el conjunto histórico... ...y todas las actividades culturales, lúdicas... ...que tenemos a lo largo de la semana y de todo el mes. Sin duda, por tanto, un revulsivo económico este evento... ...que se deja notar en la hostelería... ...y también en los hoteles de nuestra capital. Ante un evento mundial con representantes de 35 países... ...lo que hace la hostelería de la ciudad es abrir sus puertas... ...más si cabe, con personal preparado... ...donde más se está notando es en los desayunos... ...porque la mayor parte de los artistas y acompañantes... ...se quedan en el entorno del Centro de Exposiciones... ...y Congresos durante el día... ...por ser un evento extenso durante la jornada. Alberto Rosado, como portavoz de la Federación de Hostelería... ...de la COE, asegura que estamos ante una oportunidad de oro... ...para ser grandes anfitriones. Esperan que el fin de semana sea el momento álgido... ...para comidas y cenas y apostillan, están preparados. Desde la presidencia de los hoteleros abulenses, Hugo Ortega... ...indica que estamos ante una buena semana... ...que todo aporta a incrementar las cifras de ocupación. En esta semana, precisamente, los hoteles de la ciudad... ...están al 70%. Eso sí, apunta, son cifras comunes antes de prepandemia... ...para una ciudad como la nuestra en julio. Este evento está moviendo subraya en turismo de todo tipo... ...seniors, familias e incluso organizaciones... ...que están dispuestas a pagar un precio más elevado... ...al medio que hay en Ávila. El pasado domingo, nueve niños saharauis... ...procedentes del campamento de refugiados de Tinduf... ...llegaron a Ávila y como ven, han sido recibidos... ...por el alcalde de nuestra capital. Ya adaptados a las que serán sus casas este verano... ...hemos hablado con ellos y sus familias de acogida. Alí, Abdí y Ana son tres de los nueve niños... ...de entre ocho y doce años que pasarán el verano en Ávila. Sus familias de acogida tienen claro... ...por qué les abren las puertas de sus casas. Si podemos conseguir que durante este verano... ...y los veranos que venga pueda estar feliz... ...para nosotros es, bueno, creo que es la mayor alegría. Comer una vez al día o vivir bajo temperaturas extremas... ...son algunas de las condiciones que estos niños... ...pras recorrerse más de 3.000 kilómetros... ...han podido dejar atrás durante el verano... ...para conocer otra vida con estas familias. Tienen 50 grados, unas condiciones de alimentación... ...pues bueno, no muy buenas, la higiene y todo... ...y entonces, bueno, aprovechamos estos dos meses... ...para que conozcan algo nuevo, para una experiencia para ellos. Una experiencia con la que disfrutan... ...y hacen disfrutar a los que tienen cerca. La piscina, la playa, el fútbol, el parque. La piscina, el fútbol y el parque. Es increíble, te aportan un montón... ...te enseñan mucho ellos a ti. Un programa que desde los años 90... ...acerca una media de 10 niños cada verano a Ávila. Gente que quiera ayudar, niños tenemos muchos a los que ayudar... ...y nada, pues intentar, cuando vengan, cuidarles lo mejor posible... ...hacerles disfrutar lo mejor posible. Un granito de arena es muy poquito... ...pero muchos granitos hacen un montón. El único requisito para acoger a estos niños... ...es querer ayudar a ellos y al pueblo saharaui. Ya ha arrancado la temporada de los campamentos... ...Caixa Bank, venero claro. Un total de 300 niños y niñas... ...podrán disfrutar de las actividades que se realizan... ...en las instalaciones de la Fundación Ávila en Navaloenga. El campamento, dividido en dos turnos... ...ha recibido ya los primeros 186 niños y niñas... ...que van a permanecer en el recinto... ...hasta el próximo 30 de julio. El segundo periodo será desde el 2 hasta el 13 de agosto. Y antes de que llegara ese primer turno... ...en las instalaciones de venero claro... ...concluía la decimotercera edición del campus... ...de la Fundación Iker Casillas... ...en él han participado 160 niños y niñas... ...de entre 7 y 15 años. Y ahora nos quedamos con esta otra imagen... ...que nos llega también de la provincia. El abuelo, el castaño centenario del tiemblo... ...será el protagonista del cupón de la ONCE... ...en su nueva edición de la serie... ...Abraza tu árbol, el 24 de julio. De esta manera, la ONCE quiere cumplir su compromiso... ...con la sostenibilidad y el medio ambiente... ...por ello mostrará en sus cupones... ...los árboles más especiales de cada provincia. Este mes, como decimos... ...le ha tocado a la nuestra. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes... ...de mano del Real Ávila... ...donde sigue la cuenta atrás. La cuenta atrás para el inicio de la pretemporada... ...que no será finalmente el 25 de julio... ...como estaba anunciado, sino un día antes... ...el lunes a las 7 de la tarde... ...para comenzar ese arranque de la precampaña... ...mientras siguen conformando la plantilla. Y ya se sabe que el que no estará el próximo año en el equipo... ...será Edmilson Santos... ...que ha sido traspasado al Allianz Club Horsens. Mientras recordamos que mañana a las 7 y media de la tarde... ...tendrá lugar el partido amistoso... ...entre el Real Valladolid... ...y el Club Deportivo Leganés. Serán el Adolfo Suárez... ...con motivo del centenario del Real Ávila. Y mientras Juan Camilo Osorio... ...así se llama el nuevo mediocentro del dióces Ávila. Con 21 años de edad... ...Camilo procede de la cultural deportiva cebrereña. Un veterano del fútbol castellano y leonés... ...que ya ha militado en las filas del Real Ávila... ...de la Unión Deportiva Santa Marta. Su nuevo entrenador, Iván Lastras... ...ha destacado la figura de Camilo... ...y se ha referido a él como un prometedor mediocentro. Y mientras en tenis nos llegan buenas noticias... ...de mano de Dani Rincón... ...ha conseguido esta mañana meterse en octavos de final... ...del Challenger de Tampere. Lo ha hecho tras vencer por dos sets... ...a su contrincante, a Djokovic. Lo hacía por 3-6 y 1-6. Un encuentro en el que, como decimos, victoria... ...que le da el pase a octavos de final... ...y precisamente en semifinales... ...caía hace pocos días, el pasado 15 de julio... ...en otro Challengers, en este caso... ...en San Benedetto. Se enfrentaba a Gasquet... ...y caía en los dos set en esta ocasión. ...con las previsiones del tiempo. Dejamos atrás los episodios de lluvia... ...que viviremos hoy en diversas localidades... ...para ver cómo los cielos se van tornando... ...completamente despejados... ...en decenas de territorios para mañana. Un ejemplo lo encontramos en La Moraña... ...con 32 de máxima en Madrigal. En Ávila Capital habrá 13 de mínima... ...30 de máxima y cielos parcialmente cubiertos. En Tierra del Corneja, las mínimas siguen siendo bajas... ...como la de días atrás... ...teniendo incluso 8 en el Barco de Ávila... ...las máximas suben ligeramente. En el Valle del Tietar, 32 grados en Candeleda... ...33 en Arenas de San Pedro... ...con mínimas de entorno a los 15 grados. Piedra Laves, Sotillo, Ladrada o Santa María del Tietar... ...también tendrán temperaturas altas... ...en horas centrales del día... ...superando incluso la barrera de los 30 en muchos casos. En el Alberche también suben los valores... ...y las mínimas también con respecto a hoy... ...podríamos ver 31 en Burgondo... ...o 33 si nos fijamos en las temperaturas del Tiemblo... ...y ya por último en este recorrido... ...ponemos la mirada en la Tierra de Pinares... ...donde cielos parcialmente cubiertos... ...serán los grandes protagonistas... ...y unas mínimas que rozarán... ...los 13 grados o los 32 de máxima en el Hoyó... ...o 28 en Navalperal. Mañana en la capital cielos parcialmente cubiertos... ...una mínima de 13 y una máxima de 30. Los próximos días en Ávila Capital... ...también siguen estables las mínimas y máximas... ...domingo y lunes... ...pero bajan el martes hasta 26 en las máximas. Pues con el tiempo nos vamos, gracias por estar ahí.